Quiero reconocerle a los muchachos la solidaridad, la capacidad de trabajar en equipo, de soportar la adversidad, porque hoy se soportó la adversidad, se sufrió con orden, con buen posicionamiento, con trabajo en equipo y ante la dificultad sumamos un punto, por lo que tú mismo dices, desde los 25 minutos con un hombre menos, no es fácil y quiero reconocerle a ellos eso, yo creo que en este par de partidos que hemos tenido de visitantes hemos sumado 4 puntos de 6 y eso nos da la chance de seguir metidos en el grupo de los 8 e ilusionarnos en recuperar bien el equipo para el partido que viene con Once Caldas, que es en condición de local. Parecía loco que con 10 hombres hicimos dos cambios ofensivos, cuando debería de lo contrario, pero lo que buscamos era eso, que los dos hombres, uno fijara centrales y nos ayudara porque tiene buen juego aéreo, soporta bien de espaldas y Acosta es un hombre creativo que tiene muy buena técnica.